Y se les daba esta noticia y la celebración fue máxima, porque se casaban, se les da la posibilidad de una familia. Estamos trabajando en San Lorenzo. Tenemos el video de ese momento que mencionaba, Sandra. Mirá, escuchá. Yo estoy convencido que ustedes son esas personas. Por eso lo elegí. Y ahí están los... Bueno, yo creo que, bueno, lo voy a hacer con el amor, con el cariño de las personas que quizás uno más quiere y de tanto compromiso. Entonces hay un niño que le está diciendo si les puede yo empezar a decir papás. Y lo está esperando para que en unos días estén juntos. Nada más. Gracias. Vamos a estar aquí. Bueno, y precisamente nos vamos a San Lorenzo. Está Pedro Levi con el juez. Pedro, hola, buena mañana. Buen mediodía. Analia, Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Allí ese momento de tanta emoción, de tanto amor, de tanta sorpresa y de también, imaginen ustedes, que ya de por sí el momento es emocionante, dado que estas dos personas están contrayendo matrimonio, cuando si una noticia o un hecho o un momento es bueno, bueno, todo se puede mejorar. Vamos a comentar cómo se inicia esta historia que finalmente llega aquí, estamos al lado con el juez Marcelo Escola, con su particularidad también para tomar esta actitud y darle la noticia muy humana, con muchísimo corazón. Del video en sí, a lo que es la unión, a lo que pasó previamente, días anteriores y a lo que pasó también en ese video. La verdad, bueno, lo felicitamos, doctor, porque aquí hay mucha humanidad, hay mucho amor, que básicamente se trata de eso. Ahora, ¿cómo surge todo? Bueno, buenos días. La verdad que fue un hecho conmocionante, que en lo personal no me imaginaba que iba a tener esta repercusión. Surge con el pedido de una serie de legajos para ver si se iniciaba una vinculación con un niño de cuatro años, que había sido declarado en situación de adoptabilidad, donde, bueno, tuve que seleccionar distintas parejas, para lo cual las cité en días distintos, y la última pareja que cité fue justamente a esta pareja de personas que fue el día jueves, hablamos, la verdad que, bueno, una gran solvencia, una gran calidad humana por parte de ellos, y luego de charlar en el medio del tema me dicen que había un hecho muy importante también en su vida, que era que el viernes se casaban. Yo les manifesté que me parecía que no era una casualidad, que había hechos muy importantes que estaban dándose, que no sabía si ellos iban a ser los seleccionados, pero que hacía una semana yo tenía varios legajos, y por distintas circunstancias tuve que hacer una selección, y que coincidía con este hecho. Ellos me dijeron que hacía muchos años que ya estaban juntos, y que hace unos cuatro o cinco meses decidieron casarse. O sea que no se sabía tampoco nada de esto. En virtud de eso, les dije que yo iba a tratar de resolverlo el día viernes, para que no pasen todos, las tres parejas, un fin de semana pensando que iba a ocurrir. Y bueno, cuando se fueron, me reuní con la trabajadora social del juzgado, que siempre nos entrevistamos a todas estas personas, y resolvimos que los seleccionados eran ellos. Una vez que lo resolvimos, bueno, yo me encargo también de decirle a quienes no son seleccionados, justamente esa respuesta, y le planteo que tenía ganas de hacerlo ir al casamiento y decírselo. Bueno, en principio se quedaron sorprendidos acá en el tribunal, me manifestaron que les parecía fantástico, muy emotivo, y bueno, y ahí resolví hacerlo. Bien, aquí vamos a explicar algo, Juan Peana, con respecto a esta situación, vale la pena decirlo, no es el mismo juez que los casaba, o jueza que los casaba, que justamente aquel, en este caso el doctor, que les iba a dar la noticia. Y casi parece una novela, podría ser un buen capítulo de Netflix, o de alguna novela de la Argentina, de los 70, de los 80. Usted toma una determinación allí. Sí, ellos me habían mencionado el lugar donde se iban a casar, y que era el viernes a la noche. Me habían dado un nombre de las juezas del registro civil que los iba a casar. Yo en ese momento no presto atención a eso, y cuando decido que lo mejor era ir al casamiento, me pongo en contacto con el registro civil y pregunto quién está a cargo de los que se llaman matrimonio ley, que es el matrimonio que se hace fuera del registro civil con autorización. Bueno, me ponen en contacto con quién hace esta autorización, y es esa misma persona la que lo casaba. La cual ellos se conocen por un hecho fortuito, paseando los perros en el parque, hace varios meses, y ella les dice que los casaría. Otro hecho más, que como bien usted me dice, vale para un capítulo de algún cuento o alguna novela, y entonces se emocionó muchísimo cuando le plantee la idea, me dice que tiene que pedir una autorización para que yo pueda intervenir en el acto trascendental del matrimonio, pide una autorización a su directora en Santa Fe, que le dice que se emociona muchísimo, y que le parece una idea muy buena, y ella me dice también que estaba muy emocionada, y que le parecía muy linda idea, y bueno, y lo concertamos. Y quedamos entonces que el viernes ella me indicaría cómo hacer para que yo acceda al momento de la boda, posteriormente a que se consolide el matrimonio, para informárselo. Así casi un operativo para que usted esté escondido y de alguna manera ingresar al recinto. Exactamente. Yo estuve en la calle, esperando hasta que los novios accedieron al lugar, la jueza me indicó que había una persona que me esperaría en la puerta del lugar, y bueno, cuando yo llegué pregunté por esa persona, y la persona que me atendió me dijo, cuando entró, me dijo, usted es la sorpresa, porque ya sabían, y bueno, me recibieron, y me hicieron acceder, y yo estaba fuera del salón, y a través de un vidrio en la puerta, yo veía cómo se estaba llevando a cabo el acto civil, digamos, del matrimonio. Y veía toda la gente que estaba en el salón, eran unas 200 personas, calculo, siguiendo el acto. Y me habían indicado que la jueza les diría, en el momento final, que previo a decir que se consolidaba el matrimonio, alguien les iba a decir algo. Bueno, y ese momento ocurrió, y se le dio hasta suspenso, y algunas palabras que generaba hasta duda, lo que dijo la jueza de Paz. Sí, sí, les aclaro que estaba, me empecé a sentir un poquito nervioso ahí afuera, cuando empecé a tomar conciencia real de lo que iba ocurriendo, me dijeron que le habían informado a quienes filmaban, y a quienes iluminaban, y que bueno, me iban a enfocar, cuando yo entrara, iban a abrir una puerta, y la jueza, que esto yo lo veo después en el video, les dice, yo tendría que finalizar este acto consolidando el matrimonio, o diciendo, están unidos en matrimonio, pero en este caso, no lo voy a hacer. Y ahí se produce la cara de los presentes, qué es lo que pasa, y le dice a alguien, les tiene que decir algo, por favor, desenvuelta. Entonces, abren la puerta del salón, que es muy grande, bueno, y yo entro, y me enfocan, y claro, todo el mundo rápidamente toma un teléfono y graba, y yo empiezo a comunicarles, los saludo, y les digo, que les venía a decir que hay un niño esperándolos para iniciar una vinculación. Y no llegué a decir eso, y todo el mundo se levantó y empezó a gritar, y ellos se pusieron a llorar, porque se dieron cuenta, ellos dos obviamente me conocían, entonces se pusieron todos a gritar, a abrazarse, a llorar, a reír, y yo me alejé hacia atrás, esperando que pasara esa situación, porque no pude seguir hablando. Bueno, y fue un poco más formal, porque esto entró hasta de la nada. Sí, 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 la verdad que, sí, me animé una vez que entré, me pareció más simple de lo que pensaba, sobre todo, bueno, por la actitud de la gente, que la gente no sabía quién era yo. Es más, varios se acercaron a saludarme, a abrazarme, y me preguntaban, ¿usted quién es? Porque, claro, no me dejaron decir a qué iba, ellos escucharon que hay un niño que los espera, y nada más. Bueno, después que pasó un poco eso, yo me acerqué a saludar a la jueza, y a conocerla en persona, del registro civil, y le pedí, por favor, que ordenáramos un poquito, para que yo pudiera explicar, y ella pudiera terminar el acto del matrimonio, que es lo que se hizo posteriormente. Y finalmente los casó. Y finalmente les dijo, están unidos en matrimonio. Bueno, una historia muy particular, ¿no? Y aparte la sabía contar muy bien aquí, el doctor con respecto a esta situación, que se dio en ese video. Pedro, sí, y el doctor Escola es conocido en la región de San Lorenzo, también, por ayudar y simplificarle la vida a muchos niños que están en hogares. Ha hecho mucho por niños de hogares, para que encuentren realmente una familia, y niños que se quedan en largos periodos. No sabemos el origen de este niño, dado en adoptabilidad, pero ha hecho mucho por encontrarle familias a los niños, el doctor Escola. ¿Le podés preguntar respecto de cuántos niños quedan en esta situación de hogares? En Santa Fe tenemos un montón de niños que permanecen largo tiempo en hogares, esperando una familia. En situaciones, bueno, judicialmente, obviamente, amparadas por la justicia, pero injusto para los niños. Doctor, aquí me consulta Analia, obviamente es una gran noticia, porque se va a generar el vínculo en sí. Ahora, ¿hay muchos niños que están en esta situación, en la provincia de Santa Fe? Sí, hay bastante, sobre todo cuando tienen más de 5 o 6 años, ya que la mayoría de los casos de adopción, las personas o parejas que están anotadas, generalmente, pretenden niños recién nacidos, o hasta 2 o 3 años. Esto prácticamente en el 98% de los anotados en el RUAGA. A partir de los 5, 6, 10 años, es muy difícil que los adopten, por eso también esto es un llamado importante a las personas, para que entiendan que hay niños que tienen mucho para ofrecer y para transmitir a partir de su edad y de su experiencia de vida, de su corta experiencia de vida. Y por eso es tan importante que esto trascienda. ¿Cuántos niños hay aproximadamente en la provincia de Santa Fe? No sé exactamente el número, pero debe haber más de 80, 90 casos tranquilamente. Bien. Doctor, ¿y la vinculación en el caso que hablamos anteriormente va a comenzar? La vinculación tengo entendido que va a comenzar esta semana. Esto lo maneja tanto el RUAGA como Niñez. Sus equipos van a establecer cómo esta pareja se vincula con este niño. Y esperemos que, bueno, en 20, 30 días estén conviviendo para hacer el trámite de guarda preadoptiva que tiene un plazo legal de seis meses. A partir de ahí se puede pedir ya la adopción. Es un niño de cuatro años. Es un niño de cuatro años, sí. Que aparte, entre otros de los hechos importantes, le gusta mucho que le lean cuentos y uno de estos futuros papás, bueno, es un poeta, escritor, así que es importante, ¿no? Nada es casualidad. Nada es casualidad, exactamente. Fueron coincidiendo varios puntos con esta historia que claramente aquí la palabra que los une es el amor y cómo de alguna manera con la humanidad, esto es lo primero que decíamos al comenzar la entrevista con el doctor, se llega a buenas noticias. En este caso, no solo el matrimonio, sino esto, de informarles que iban a comenzar el vínculo con este niño. Bien, bien, Pedro. Sí, esto de humanizar un poco la justicia, ¿no? De ser una buena noticia más, que es un fallo judicial, obviamente, pero después somos todos papás, mamás, somos todas personas, entonces hacerlo en una fiesta es un buen gesto también, es un buen gesto. Gracias, Pedro. Gracias y gracias al juez. Cuando quieran. Y que todos estos chicos que mencionó el juez, que aún están esperando tener un hogar, lo puedan tener pronto. Eso también.